¿Qué tal señor, señora? Muy buenos días. En esta mañana de lunes iniciando semana y nosotros llegamos con lo más fresco, con lo último, la información de los famosos. ¿Qué fue lo que sucedió este fin de semana? Bueno, ocurrieron muchas cosas, pero vámonos con esto, que fue de lo que pasó justamente. Ofende y discrimina. Bueno, así fue señalado el actor Ara de la Torre, quien este fin de semana fue tendencia, pero no por buenas cosas, sino por malas cosas. ¿Por qué? Porque el actor fue parte de un comercial, de una campaña, en la cual, como parte del speech, él dice en qué se parecen, bueno, ciertas cosas con los voladores de Papantla, en que ninguno de los dos genera interés. Esto, en este comercial, en este promocional, bueno, estas son partes de las declaraciones que hará de la Torre, lo cual obviamente generó pues muchos comentarios en contra, diciendo que obviamente había pues ofendido a esta actividad, que bueno, pues también hay que saber que son considerados patrimonio de nuestro país, lo cual, obviamente, como le menciono, le generó muchos comentarios en contra, por lo cual, el fin de semana tuvo también que estar publicando este comunicado que estamos viendo en pantalla. Recientemente participé en una campaña en el que el mensaje transmitido tuvo un tono e interpretación inadecuado. Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje, que como mexicano siento una profunda admiración por los voladores de Papantla y orgullo por todas las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Aquí hay muchos cuestionamientos, porque la verdad es que de repente no entendemos o quisiéramos pensar que uno cuando va a grabar una cosa, pues lo lee previamente y de repente reaccionas y piensas, oye, esto no me va a meter en problemas. Bueno, creo que Harald de la Torre, pues en este caso no lo pensó de esta manera y así fueron las palabras que dio el actor, por las cuales después se tuvo que disculpa. ¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Money Man? ¿En qué ambos te generan? Cero interés. ¿Sabes qué tienen en común? Justamente le pusieron en redes sociales, mejor hubieran puesto. ¿En qué se parece estos préstamos con la carrera de Harald de la Torre? Que ambos nos generan cero interés. Así le ponían justamente en redes sociales en Twitter, que fue donde prácticamente se lo acabaron. Y eso sí, como toda artista que arrepentemente la pata, al menos en Instagram, donde sí tiene esta opción, todas las publicaciones las tiene limitada para los comentarios, porque obviamente sabe cómo le va a ir. Pero bueno, pues así la situación de Harald de la Torre, quien lo metió pues en tremendo escándalo este fin de semana, por lo cual ayer pues tuvo que dar este comunicado pidiendo una disculpa y le digo pues este a este eso limitando pues los comentarios a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram. Cambiemos de información y vamos a platicar ahora de situaciones internacionales. No sé si metió la pata o no, aunque muchos dicen que sí, yo creo que no. ¿Qué fue lo que pasó con Justin Bieber? Enfrentanfaz. Este fin de semana se hizo viral un video, eso sí hay que aclarar, no se sabe de cuándo es este video, pero dicen que es reciente, la persona que lo puso en una cuenta de TikTok puso TBT, o sea en este caso que era un recuerdo, pero estamos viendo un momento en que Justin Bieber llega a su departamento en la ciudad de Nueva York, donde hay fanáticas esperando a las afueras justamente del lugar donde vive. Cuando llega Justin Bieber, bueno este video primeramente lo comparten cuando sale, las chicas esperaron no sé cuánto tiempo porque después lo graban cuando va llegando y de regreso estas chicas pues se emocionan, le piden una foto, un abrazo y Justin Bieber les dice, oigan, les voy a pedir una cosa, están afuera de mi casa, lo cual no les agradezco, no está padre que me estén siguiendo a todas partes, ustedes pueden estar en donde quieran, pero no en mi casa, es mi hogar, es el lugar donde me relajo, es el lugar donde al final de la noche llego a querer descansar y estar relajado, no para que ustedes me estén esperando en este lugar. Las chicas como que escuchaban muy obedientes, verdad, ay no, si tienes toda la razón, termina las palabras Justin Bieber y le dice la chica, bueno pero a pesar de todo eso, me puedo dar, te puedo dar un abrazo, como que pues le valía al final de cuentas lo que le estaba diciendo Justin Bieber y le dice Justin, no, no te voy a dar un abrazo, se mete, esto ha generado comentarios de diferentes pues maneras para obviamente el cantante, muchos a favor, muchos en contra porque dicen que es un sangrón, pero también hay mucha gente que lo defiende, la verdad creo que está bastante correcto porque fue muy polite al decirle esto a las fanáticas y creo que en cierta parte tiene razón, desgraciadamente muchas veces nos olvidamos y pensamos que los artistas nos pertenecen 24-7 y no es así, pero bueno pues Justin Bieber fue muy amable al decirle por favor no les agradezco que estén en mi departamento, no pueden estar aquí, quiero tener momentos libres y de privacidad, así se lo dijo el cantante a estas chicas. Me encanta que les menciono, pues ya le está ahí como quedando el mensaje a las chicas, no pues si tienes toda la razón, ya se calla, bueno pero como quiera pues un abrazo y Justin dijo no saben qué y se retiró, como les menciono, generó todo tipo de comentarios, pero sí, la verdad es que los artistas también tienen que tener su momento de privacidad, aunque muchos fans no están de acuerdo. Ahí está la información de los espectáculos en esta mañana, les deseo que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!